Posiblemente hay personas que quieren cuidarse, evitar problemas, sin embargo para los policías que somos de vocación nos gustan los retos, nos gusta la oportunidad de demostrar que el trabajo de la policía puede contribuir a mejorar la seguridad en la ciudadanía. Con estas palabras, el general Kluwer Aliaga Lutman, jefe de la región nororiente de la Policía Nacional, dejó entrever que los altos mandos policiales no desean venir a Lambayeque, debido a que está considerado entre uno de los departamentos con mayor índice de criminalidad, por lo que no quieren poner en riesgo su integridad y la de cada una de sus familias. La autoridad policial lamentó que por este tipo de situaciones, a la fecha, una región como la nuestra no cuente con su propio jefe policial y por ello señaló que la persona que asumirá este importante cargo debe cumplir con este tipo de requisitos. Tiene que ser un coronel profesional, un coronel que esté en carrera, un coronel que esté en condiciones para ser promovido a generar, porque esta es una oportunidad, si el coronel muestra capacidad, si el coronel muestra operatividad y que restituye la confianza de la población en la Policía Nacional, que recupera la credibilidad y la confianza de los chiclayanos, los chiclayanos están contentos con la policía. De otro lado, Aliaga Lutman remarcó que a José Leonardo Ortiz, uno de los distritos más convulsionados de Lambayeque, diariamente se destaca a 40 efectivos del orden con la finalidad de controlar los índices delictivos. A José Leonardo Ortiz le estamos enviando diariamente 40 policías, del escuadrón motorizado, del grupo Terna, y si es necesario, le voy a enviar toda la fuerza a USE que tenemos, con la finalidad de que haga rastrillaje en todo Leonardo Ortiz, que haga control de identidad y que identifique a los delincuentes, capture los requisitoriados. Asimismo, señaló que en los próximos días continuarán los operativos inopinados en las zonas más álgidas de la región, para poco a poco recuperar la confianza de la población en su policía.